Música Te he visto caer, bajo la hiela, te consumes, desesperación, solo ves Los cuidan, la ruina que te llego, los ammortizan Bajo el silencio de tu voz, que encuentro una luz Bajo el sol, tus manos me abrazan Bajo el sol, te he vuelto a creer Y estas noches no vuelven más El frío no me atrapará Un nuevo sendero disfraza mi cuerpo Doe un paso más Doe un paso más Doe un paso más Y a far sin caminar La tormenta Yo Y a far sin caminar Un paso más Uno por uno caen las almas Sangre tomada esperanza A todos que siguen el objetivo Una lucha cosa tiene Uno por uno caen las almas Sangre tomada esperanza Pocos que no me dirán la fe ¡Go! 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 Tus manos me atrapan Bajo el sol ¡Go! 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 ¡Go!